No hay venta, no hay plata, no hay circulante, le decimos. ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿La plata de dónde provendrá, Flavia Borja? Esa fue una de las preguntas, Javier, y audiencia que le hicimos esta tarde al ministro de Hacienda, Benigno López, y a los respectivos miembros del equipo económico que salieron en bloque a brindar esta conferencia de prensa en el Palacio de López luego de reunirse con el presidente Mario Abdo Benítez. Lo que anunciaron básicamente es un paquete que incluye una serie de inversiones que ya estaban previstas. No son nuevas inversiones, sino inversiones que estaban previstas que se desarrollen durante los próximos dos años o un poco más, que ahora básicamente lo que se va a hacer es acelerar la ejecución de esas obras y proyectos para poder generar en los próximos seis meses una dinamización de la economía. Va a tener estos tres ejes principales. Y bueno, los fondos van a salir de diversas fuentes, decía el ministro, aunque no dio muchos detalles sobre no solamente ese punto, sino varios puntos de todo lo que anunció. Fue una conferencia bastante larga. Y vamos a escuchar parte de lo que él decía del momento por el que está pasando Paraguay, que es el motivo y la justificación que ellos encuentran para hacer y desarrollar este plan ahora. Y bueno, también lo que ellos creen que va a ser el resultado y de dónde va a salir el dinero. Luego estaremos dando los detalles de los sectores en donde van a empezar a invertir más fuertemente esta plata que señalabas vos, los casi 1.500 millones de dólares que se van a inyectar en los próximos meses. Escuchemos lo que decía el ministro esta tarde. Como ustedes saben, la economía paraguaya está en un problema que afecta, afectado principalmente por cuestiones externas como la situación de Brasil, la situación de Argentina, la sequía, la inundación, la cuestión mundial, el decrecimiento mundial de toda la economía. Y eso también nos pega a nosotros. Este paquete de medidas implica una cantidad de medidas conjuntas que van a requerir en los próximos días de recretos, de resoluciones, para ir implementándolas, para que se pueda generar la dinámica necesaria para que a partir del segundo semestre y el año que viene tengamos una economía con números más agradables. Son recursos que ya tenemos. Son emisión de bonos, son créditos multilaterales, son recursos de la caja fiscal que van a ser invertidos en la Agencia Financiera de Desarrollo. Tenemos menú de fuentes. Era lo que decía el ministro. Entonces, desde emisión de bonos hasta fuentes del tesoro que tiene el propio gobierno, vamos a ver realmente en los próximos días, prometió el ministro, que se va a estar anunciando en detalle desde cada uno de los ministerios cuáles son esos planes y proyectos que van a ser acelerados en su ejecución. Por un lado, mencionaba él que son tres ejes principales en los que van a invertir el dinero que ya tenían previsto invertir en un periodo de plazo más largo. En los próximos seis meses van a invertir fuertemente en obras públicas de gran magnitud. Esperan inyectar allí unos 1.100 millones de dólares. También fortalecimiento del sector social, del apoyo social. En este caso, específicamente unos 100 millones de dólares previstos para las familias que están en situación de inundación, para los damnificados. Recordemos que el pico había llegado a 65.000 familias en el momento más álgido y ahora estamos en aproximadamente 45.000 familias afectadas en todo el país. El detalle. Construcción de viviendas también estarían previendo, pero no para Asunción, sí para otros lugares, lo cual nos llamó mucho la atención. Pero ya el ministro no tuvo tiempo de responder porque fue bastante larga realmente la rueda de prensa. Había muchas preguntas y no dio todos los detalles, así que son preguntas que habrá que hacerlas en los próximos días también. El tercer eje sería el fortalecimiento de la creación de empleos y también al sector productivo, o sea, agropecuario y ganadero, para lo cual se prevé, decía el ministro, 250 millones de dólares. Esto a través de qué, por ejemplo, se va a hacer a través de la AFD, donde se van a poner a disposición préstamos tanto para ganaderos como para personas que están en el sector agropecuario para poder invertir y tener el año que viene, decía él, una mejor cosecha de productos que después también generen un rebote positivo en la economía de Paraguay. Lo que ellos esperan es que todo ese dinero que ellos van a acelerar y van a invertirlo en los seis meses próximos, tengan un rebote positivo a partir de más o menos mediados de 2020. Es la perspectiva que tienen. Dijo que se tiene experiencia de ocasiones anteriores como el 2009 y el 2013, donde hubo también desaceleración económica y en los años siguientes, a partir de este tipo de medidas, decía él, se generó un rebote positivo en la economía. Veremos qué es lo que pasa y cómo se responden todos los detalles de esta serie de medidas que van a tomar. Gracias.